Me quiero meter de cabeza en esta preocupación tan grande de esta hora que tiene que ver con el dengue que nos está golpeando muchísimo, que está provocando muchísimos problemas y que queremos tener más o menos un panorama claro de cuál es la situación, dónde estamos parados. Estamos en el peor momento, quizás, no lo sé. Por eso lo llamamos al doctor Jorge Hefner, inmunólogo, investigador del CONICET, un enorme profesional. ¿Qué tal, Jorge? El placer de saludarte. Gustavo Tubi, Raúl Vázquez, te saludan. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Jorge. Muy bien. Bueno, ¿estamos en el peor momento del dengue? Sí, sí, sí. Claramente estamos en el peor momento. Hay muchísimos, muchísimos más casos que en el 2023. No sabemos si multiplicarlos por 3, 4, 5. Fijate que hay notificados 150.000 casos, así que si tenés en cuenta que hay un 60, 70% de casos asintomáticos, ya por lo menos estamos en 300.000 casos y quizás más. Estamos en el peor bloque del dengue. Dios mío. Vos sabés que yo, a lo largo de mis coberturas, que siempre le rezo a Dios que me proteja, porque por más que me ponga repelente, estoy expuesto y trabajando en zonas con muchísimo dengue, en hospitales. Ayer me llamaba la atención, Jorge, que estaba en un UPA, ¿no? Donde todos los que estaban allí tenían dengue y estaba lleno de mosquitos el lugar. A nadie se le había ocurrido poner un mínimo espiral para espantarlo, porque digo, si vos vas porque te rompiste una pierna, te vas de lupa con dengue. Sí, sí, mirá. Realmente hay muchas asignaturas pendientes en relación a esto. Primero hay que aceptar que estamos en un momento muy particular y no hay antecedentes de un impacto tan importante en dengue. Primero. Segundo, tendrá que haber la mayor presencia del Ministerio de Salud de la Nación con una campaña de difusión y con entregar a los hospitales y centros asistenciales todos los elementos necesarios para que no ocurra esto que vos estás planteando. Y tercero, no tendrá que haber informaciones equívocas como las que está habiendo en relación a las vacunas, por ejemplo. Entonces tendrá que haber toda una campaña de difusión clara, establecida, estamos en un momento particular, hay muchísimos casos, la vacuna es clara, es útil, es efectiva, está indicada, como lo indicó el informe oficial de la CONAIM del 7 de marzo, para lugares donde circula mucho el dengue, para población adulta y están estudiando ahora si lo extenden para población pediátrica. Digamos, frente a esta situación tendrá que haber información un poquito más organizada, y seguir con los alertas de siempre a través de una campaña de difusión, de cacharrar, de pelentes, de mosquiteros, etcétera. Jorge Jefner, es un placer saludarte, Raúl Vasquez de este lado. Vos sabés que te escuchaba sobre la vacuna y era parte de la que te quería consultar, me imagino que claramente debería, uso de potencial, ¿no? Debería entrar en el calendario oficial de vacunación obligatorio. Digo, esto estamos cerca de conseguirlo, no es una decisión que está en estudio, no se va a tomar, es fundamental que esto suceda, ¿no? Sí, hay que avanzar en ese sentido. En este momento vosotros una problemática general que es, primero, la información tiene que ser clara, la vacuna es segura, efectiva y es muy buena. Punto. Segundo, ¿qué es lo que saca la Conain en la reunión del 7 de marzo? Es, bueno, por la escasez que también hay de vacunas, uno dice, bueno, privilegiemos las vacunas a las áreas calientes. Estás hablando del norte y centro del país, de un 25-30% de la superficie del país. Quizás no hace ninguna necesidad en lo inmediato de, por ejemplo, vacunar lo que es todo el sur del país porque hay poca circulación. Pero sí o sí, por lo menos, empezar. Vos fíjate, lo que plantea la Conain en su primer punto es avanzar en la implementación de una estrategia focalizada en la vacunación. Que tenga esos dos conceptos, básicamente, áreas calientes, que donde empezar a pegarle duro con la vacunación, que es una herramienta importante, solita no va a frenar el brote epidémico, que lo va a proteger mucho a la gente involucrada. Y segundo, hoy por hoy, la recomendación de Conain es básicamente, el grupo de Tarno lo más está pegando en internación del engue severo, que es adultos jóvenes, entre 18 y 30 años. Pero eso también están estudiando a ver si la recomiendan, incluso ya, para población pediátrica, porque el gran estudio que se hizo en la vacuna fue en población pediátrica, y la eficiencia fue del 90% en cuanto a prevenir infección severa. Así que sería muy importante avanzar. Pasa que la información es equívoca. Si no, el muchachador de hace dos semanas atrás decía que no había estudios de efectividad, que se hizo muy fuera del tema, está realmente. Es una vacuna muy buena. Jorge, preocupa mucho, por supuesto, todos sabemos que el sistema de salud público está colapsado, el privado también, cuando ocurren esta clase de hechos, todo se desborda, ¿no? Ahí lo teníamos a nuestro compañero Matías Urta, que intentó ser atendido en un hospital, es imposible, o sea, vos llegás y no te atiendes nunca, ¿no? Y en algún momento, después de cinco o seis horas de esperar, salga alguien y te dice, mirá, estamos totalmente desbordados, si tenés fiebre, anda a tu casa con un paracetamol. ¿Cómo evaluás esa situación sanitaria? Porque realmente mandarlo a la casa con un paracetamol sin saber bien qué tiene, es raro. Sí, mirá, el asunto es así. Yo creo que todo lo que es personal de salud, habrá excepciones, pero está haciendo un esfuerzo excepcional. El asunto es que, bueno, para eso tenés que tener equipamiento, tenés que tener reactivos, por ejemplo, hay que tener reactivos para diagnóstico, tenés hospitales en distintos ámbitos que están en situaciones precarias, y pesa todo, encima hay que sumar un elemento más. Realmente, el malísimo ingreso que tiene hoy el personal de salud. Un médico de planta está ganando unos años a los 800 mil pesos con la habitación de treinta y pico, cuarenta horas semanales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, cuando tú tenés una situación de emergencia, tenés que invertir más fondo, contratar personal, ver cómo hacer para cubrir horarios extras, que es lo que en general no se está haciendo. No se está haciendo. Yo, digamos, nosotros hacemos docencia en Facultad de Medicina, ¿no? Y entonces, a la noche vienen aquellos médicos para ser docentes que durante el día están trabajando en hospitales, que están extenuados realmente. Porque encima, para poder subir, tienen que ir a un lugar, tienen que tener un segundo trabajo, etcétera. Necesitamos un refuerzo presupuestario a nivel hospitalario, un refuerzo salarial que se pague en las horas extras, no sé, para tratar de fortalecer la atención que hay. Porque es muy difícil. Vos tenés guardias, hoy por los hospitales, que en las horas llevan cuatrocientas o quinientas personas. Si no haces una refuerzo de personal y recursos, no hay manera que un par de médicos puedan atenderlo. Claro. Jorge, vos sabés que recién hablabas de lo importante que es la información. Y en este sentido se dicen muchas cosas, inclusive voy a hablar a lo más concreto, ¿no? Sobre el mosquito en sí. Hablan de, viste, que hay unas nubes de mosquitos enormes. Estaría bueno que nos aclares, tengo entendido que esos no transmiten dengue. Se habla también de que el mosquito del dengue, por lo general, huela a 50 centímetros del piso. Bueno, un montón de cuestiones así, que tienen que ver a lo que uno escucha día a día, y que en algún punto a veces no sabés qué es cierto y qué no. ¿Qué nos pones a aclarar respecto de eso? Tal cual, sí. Son cuestiones importantes. Primero, esas oleadas que, por ejemplo, tuvimos un mes y un mes y medio atrás de oleadas masivas de mosquitos, esas oleadas particulares no es el Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue. El mosquito este no va en oleadas como el otro. Ese otro mosquito incluso es más agresivo, que se podría aplicar a través de la ropa, etc. Pero tenemos, habiendo esa aclaración que es pertinente, hay muchos Aedes aegypti. No solamente en el norte, en el centro del país, no solamente en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y tener las guardias colapsadas. Así que está por todo. Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto, que vos mencionabas, es un mosquito un poco vago para volar. En el sentido que no se aleja mucho del ámbito domiciliario, del periodo domiciliario, por eso es tan importante descacharar, mosquiteros, repelente, etc. Dicho esto, no es un mosquito que se queda, que te va a picar únicamente las piernas. O que si estás en un tercer piso de un edificio, no vas a llegar al tercer piso. Si no tienes un agua donde la hembra puede depositar los huevos. Es decir, no es un mosquito del ámbito silvestre. Básicamente, el ámbito urbano es que caracterizan por temperatura elevada y por humedad también, en general, relativamente elevada. Pero no, no, saquemos de la cabeza la idea de que únicamente no sube por fuera de 50 centímetros. No, es ámbito periodo domiciliario, pero tiene una cierta amplitud que lleva a tomar medidas de protección, aunque iba a ser un segundo o un tercer piso. Interesante. Jorge, interesantísimo, como siempre. Gracias por tenerte del otro lado como punto de referencia para entender dónde estamos parados. Te mando un abrazo grande. Un abrazo a ustedes, gracias. Jorge Geffner, inmunólogo, investigador del CONESET, un gran profesional, dando un programa muy, pero muy claro. Me quedo con esto que repitió varias veces. Jorge, estamos en el peor momento. Estamos en una situación preocupante. Y por lo tanto, evidentemente, se tendrán que tomar todas las medidas necesarias para tratar de minimizar el problemón que estamos viviendo con relación al Tengue. Gracias.